Esos ojos preciosos. Yo creo que por esos ojitos es que la quiere el Sr. Catrin. No, no, para que vayas me ganas, no la tienen para que parar. Por lo menos que ven que ven que me empolgó. Sí, pero siempre quiere el Catrin o ya no? No, ya no. ¿Por qué? Ustedes así me ven después, veniendo conmigo. No, así está, así yo no me ven como usted dice. Porque ustedes están veniendo, hay que respetarles. pero mire ese es amor del bueno que le agarre así del del cuello yo pensé que el señor usted ya no le habla al catrín porque se deja pegar de las mujeres pero mire mire usted es la cosa que le pegue la muchacha a él no le gusta y ese fresco de un tamarín y le ha puesto en la cara pero ya que tiene que ver que tiene que ver que yo lo he caldoñado para que el catrín la tinga pues ah ya ah ya entonces yo no lo sabía yo hombre era youtuber es vieja ya de años y no sabe no porque no se asmaña aquí estoy aprendiendo nuevas mañas yo igual antes no sabía que era polvo y que es polvo pues si el polvo de la polvo yo entendía que el polvo era el que tiene los cuetes la pólvora y llegó ya en sentido contrario en sentido doble y a otra cosa mire chupito y su verdadero nombre como se llama usted para decirle chupito no hay una ayuda no nosotros queremos saber es que para no decirle chupito para no decirle el malapodo chupito maría reinita maría gonzález maría reinita gonzález urilla tijo cuántos años tiene tengo su especie ha tenido mira que bonita está embarazada está embarazada está embarazada mira pero está embarazada del catrín no sé no sé no sabe de otro no sabe de otro de verdad pues y porque está tomando gaseosa si está embarazada no será la solitaria la solitaria la solitaria muchas personas aquí la ven y usted tiene hijos yo no mire mamá chucha me dice tengo dos hijos pero yo más de los chicos me los creo que no me mueren unos cristales pero otros cuatro cuatro hijos pero mire mamá me dice una perra que me mató cinco regalé a bolsas y dos y dos y tres y nada ocho tuvo cinco cinco están en estados unidos no estamos y no miren mamá y no tiene comunicación con ellos le gustaría tener alguna comunicación con ellos no ya no ya no ya no ya no quieren porque usted nos regaló como cara chucha pero mamá no le ayuda ¿verdad? pero mire eso es bien feo que se olviden los hijos de la mamá sí sí yo miro si miro no me ayuda por donde quiera yo no sé que pecaje por donde queda mi calor pero yo no me ayuda nadie y nadie la viene a visitar porque el pecado que no una asignación de Dios no me hace nada pero algún día me ha dado un tisión de Dios me ha dado un tisión de Dios de aquí y se hallaba me dio un tisión de Dios cualquier otro lo que pasa es que mucho jugo de tamarindo toma por eso es que no 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 quieren acercarse y mucho jugo de tamarindo toma no sirve de pocos ni con las manos no pero usted alguna vez ha ido así como a un lugar que le ayuden a salir adelante con eso de la medida dejando ahí ah que suda si yo en la incuestión me levantaba la galleta la galleta y me lo quitan lo mismo todo el mundo es que suda dice para ella suda yo por eso me volvío si no si me damos un tisión yo puedo también con el tisión de Dios pues yo no voy a dar a nadie no pues si pero ni a reinita pero fíjese le mandan una bendición y usted lo ocupa para jugo de tamarindo cuantos van a mandar bendición no si llegan a mandarle y la gente la ven así no van a querer ayudarle no puede estar buena va la va a ocupar para sus alimentos si donde vive usted en el escalón de posada pero lejos en el escalón todos los días viene del escalón para acá si vengo acá tres días por la lluvia no viene ah por la lluvia digo la verdad por ahí en la lluvia a los tres días a los tres días a los tres días a los cuatro días a los cuatro días a los cuatro días porque una lluvia va a la lluvia porque la verdad no habla en vano la verdad si Dios dice hacia allá mire y que lindos ojos tiene verdad bien bonitos los ojos esos ojos preciosos le van a caer piso cada vez miren reina yo le voy a dar solo un dólar para una coca-cola oiga solo para una coca-cola no vayas a comprar jugo de tamarindo esto irá piso mire ya basta el jugo de tamarindo si aunque sea un dólarito que dice por los tres es que los tres dicen que le den un dólar bendición de Dios yo ya no mira yo ya no tengo te diera más pero ya pagué unas canciones ya no tengo pero de verdad niña reinita cuida esa niña reinita vamos siga hermosa va pues siga estamos buscando catrín pobrecita miren pues esa es la vida de niña reinita conocida como la chupitos eh ay la felicito eso ya vio es una buena y excelente persona cinco pesos cinco pesos como andamos no salud chile va pues cuídese cuídese niña reinita vamos bueno ahí está niña reinita pobrecita no todos tenemos la suerte no no era así la palabra jajaja no todos como le dijera este no jajaja me equivoqué pero estaba en ese vivo miren no todos tienen suerte quería decir nosotros tenemos que querer a nuestros hijos portarnos bien tanto como padres como hijos porque como dicen madre sol hay una y es feo ver a a una persona así más que la señora es bien bonita miren los ojos bien lindos son pero bueno así son las cosas y perdón porque me equivoqué jajaja es que la youtuber salvadoreña creo que toda se traba bueno chicos entonces nos vamos esta fue una tarde más en la plaza libertad y con este vídeo hemos terminado esta tarde algo equivocada perfecto así son las cosas así que nos vamos porque el día de ayer que fue lunes dos horas y media de puro tráfico y hoy no queremos eso por la gastadera de gasolina claro está así que nos vamos y cuídense bendiciones para todos en esta tarde más en la plaza libertad ayy